Creyendo en la mentira, busco una salida, miro el panel de control, muero en la actualización, después del grito escucho una voz de no, yo ya lo sabía, ya te lo decía, no supiste controlar, tecnología, sentimentalidad, la raza humana o la ley de Dios. Veo a aquel Mesías aparcando coches en el metro en el último vagón, suena un despertado, preludio de la gran explosión. Te vi en el ambiguo, tomando cervezas, jugando al amor. Tu chef, destengado, gritando al oído, riff con distorsión. Oído fue una visión, el llanto de las madres, estruendo y rencor. Soñé, tal vez pasó, que me miraba salvaje, perdiendo el control. Oído el viento un rumor. Un río, una misma sangre, el pueblo un clamor. Cantar por la libertad en un mundo de hostilidades, de pan y de circo sin ideales, de lobos con pieles de cordero quieren escuchar. Y estruendo y rencor. Y oírte callar. Y oírte callar. Y verte llorar. 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 ¡Gracias!